Señoras y señores, bienvenidos a la segunda ronda, donde vamos a continuar con los pasos tarde. Les pido que ingresen a mente.com al código que está abajo, 71999, porque ya está preparadísimo. Quien va a abrir la segunda ronda de FINDEC, recuerda que es muy importante la valoración que usted le da a las presentaciones que hace la FINDEC allí en este año. ¿Y si le quedará? Bienvenido. Cinco minutos, que será el momento. Vamos. Muy buenas tardes a todos. Quiero comenzar con una pregunta, que es ¿cuál es uno de los mayores problemas de cabeza de una empresa en el sistema financiero web? La respuesta es integrarse a una normativa de facturación con impuestos nacionales. Estoy aquí, mi nombre es Mauricio Herrera, y voy a presentarles la solución a ese problema, que además les permite integrar los sistemas que ya poseen, aprovechando la información de manera, y utilizar procesos para que puedan ofrecer una mejor experiencia a sus clientes. Supongamos un caso de uso. Bienvenidos a la barca virtual de ISTE. Como cualquier plataforma de barca por internet, yo accedo con datos, con datos de, con datos de DROPIN, ¿no? Encuentro, no estaba marcando el computador, ¿verdad? Encuentro información genérica, ¿no? Como datos sobre mi caja de ahorro, tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito, etcétera. Pero, como ya presentamos muchos a los administradores hoy en día, cada vez somos usuarios digitales más ácidos. Entonces realizamos, típicamente, transacciones y pagos de servicios a través de estas listas de cámaras, ¿no? Por ejemplo, telefonía móvil, servicios educativos, etcétera. Supongamos que para este caso, yo quiero pagar telefonía móvil a esta empresa que sin telefonía por un monto de 241 boliviano. ¿Cuál es el problema de pagar en buena banca por internet por hoy? El tener que ir a buscar la factura a la financiación de ISTE, ¿verdad? Esto es una molestia para los usuarios, pero además es un costo logístico, en entrega, en financiamiento, para el mismo banda de la función financiera. Con ISTE, solucionamos este problema con un solo clic. Automáticamente, han descontado mi cuenta bancaria, el monto que yo he pagado, me ha llegado un correo electrónico, una factura generada con todos los datos de la transacción, que se puede ver en un formato exportable, ¿no? Que representa todos los datos que hemos concesionado en una transacción, ¿no? Aquí está el monto, etcétera. Ahora, supongamos que somos una entidad financiera grande y que esto sucede 300.000 veces cada mes, ¿no? Es un problema que se está observado. ¿Cómo administramos toda esa información? Nuestra solución ISTE también presenta un dashboard de inteligencia de negocios, donde podemos ver la evolución de la facturación a lo largo de los meses, o inclusive si hay inteligencias estadísticas de más largo tiempo. Nos da un pantallazo, una interfaz bastante intuitiva sobre las facturas que se han generado, las que se han recibido, si es que registramos compras, y nos da un pantallazo de los impuestos que se pueden deber en esa mesa. Adicionalmente, nuestra plataforma permite a nuestros clientes personalizar ciertos reportes. Digamos que en nuestro caso ISTEAM ha decidido generar un reporte por canal, y estamos viendo el reporte de marca móvil. Con solo un clic, nuestro motor de facturación procesa los datos de todas las facturas que hemos generado, y nos da información valiosa para la toma de decisiones. Vamos a darle un vistazo a cómo está la marca móvil. Podemos ver la evolución de la recaudación de ese mes, aquí estamos viendo lo que hemos generado para los servicios, tenemos un tratado de crecimiento, nuestros objetivos sugeridos, información diversa como la composición de estas recaudaciones, cuál es lo que más estamos generando a través de nuestro canal, un auto promedio para hacer una comparación histórica, quizás inclusive podemos generar cuál es el intervalo de tiempo donde se generan más cobros en este canal. Esta es información que nos permite a nosotros, como mencionaba antes, ser proactivos. Podemos darle una notificación personalizada a nuestro cliente y decirle, qué tal si es hora de pagar tu teléfono, tu corte, etc. Adicionalmente se puede configurar a cualquier dimensión la información de facturación. Podemos ver recaudaciones por un monto facturado, por frecuencia de cobro, podemos inclusive llegar a saber cuáles de nuestros clientes de recaudaciones nos generan mayor número de transacciones o mayor margen. Veamos el caso de Delapaz, aquí es el distinto por el número de cobros, pero nos genera en margen una muy buena utilidad. Si nosotros tenemos que deber negociar con este cliente, como banco, podríamos utilizar esta información para llevar a la mesa y poder generar una mejor situación. Adicionalmente, Easy no solamente funciona con el sistema bancario, es una solución que está pensada para integrarse a cualquier sistema empresarial, a cualquier tipo de industria, incluso tenemos planes para todo tipo de inversión. Por eso, la facturación es así de fácil. Muchas gracias.